Gustavo Neri con A.B. Boxing News, estoy aquí con John Leon Sánchez 3 y 0 con 2 knackouts, como está man? Muy bien, muy bien, gracias. Gracias, mi primera pregunta es de su última pelea, puede revivir o recolectar qué pasó en esa pelea y cómo se recuperó para ganar esa pelea? La pelea estuvo muy dura, comenzó con un rival muy inteligente, muy técnico, sabíamos el riesgo que tomábamos al escoger la pelea, pero bueno, en el segundo salto nos descuidamos un poquito, recibimos una mano fuerte, pero nos paramos bien, me paré muy bien y pudimos sacar la pelea adelante. Has mencionado que no tiene mucho que has vivido aquí en California, qué es la diferencia de boxeando aquí en Estados Unidos y en Colombia? Que en Colombia hay mucho boxeo amateur, poco profesional, pero el apoyo yo creo que la gente, la gente aquí de 100 personas, 90 saben de boxeo y les gusta el boxeo. Qué tan difícil es tener su familia allá en Colombia, usted aquí y cuando está entrenando, te llaman cuando estás entrenando o ignoras todo eso para que te enfocas en tu carrera? No me enfoco porque tengo mucha experiencia, pues prácticamente desde que estaba en el amateur y me tocaba viajar, pues estoy con ellos, lo más duro es estar lejos de mi hijo, tengo un niño pequeño de tres años, hablo todos los días con ellos, pero pues eso es lo que me fortalece para seguir adelante. Vamos a hablar de unas peleas, Manny Pacquiao, Jeff Horn, ¿cómo ves esa pelea y quién va a ganar en Australia? La revancha, va a decir la revancha, sí. Yo creo que la primera pelea fue muy discutida, ¿no? Fue muy dura, fue muy pareja. Yo creo que Pacquiao va a ganar. ¿Cuánto tiempo tiene Manny Pacquiao para dar el deporte o crees que ya está terminado como un peleador de su nivel? No, no, no me gusta decir como que ya su tiempo pasó, pues por la leyenda que es y todo lo que hizo, pero, pero él, él es el que, el que decidirá hasta qué punto llegará, él y su corazón. Basile Mechenko contra Gilmero Rigadao en Madison Square Garden, ¿quién va a ganar y crees que los fanáticos van a estar contentos con esa pelea, con los dos diferentes estilos que tienen ellos? Yo creo que es, yo creo que va más allá de la pelea porque ambos son dos veces campeones olímpicos, los recos amateres son impresionantes. Yo no, en ese momento no, no, no daría un ganador, o sea, me voy como 50-50 y yo creo que la gente sí está ansiosa de ver porque Rigondeado sería como el único que podría detener o, no sé si detener, pero, pero sí como emparejar un poco las cosas al estilo de Rigondeado, ¿no? De Basile Mechenko. Miguel Córdoba ha dicho a los sociales reales que se va a retirar fin de año para su último pelea, ¿con quién le gustaría ver Cotto pelear? Con Canelo la revancha. ¿La revancha? Sí, claro. ¿Crees que Cotto firmó con Golden Boy para que segure esa pelea o crees que hay otras razones que está con Golden Boy? De pronto, de pronto puede ser porque igual el pueblo, mexicano y el pueblo puertorriqueño, saben, siempre han tenido esa rivalidad en el boxeo y eso mueve masas, entonces puede ser que la revancha se venga, ¿no? Para todos los fanáticos que te quieren seguir, ¿a dónde te podemos encontrar en Instagram, Facebook o Snapchat? Mi Instagram es john.73.leon. Muchas gracias por el apoyo, a ustedes por las entrevistas y estar pendientes de nosotros. Un fuerte saludo y gracias por todo. Gustavo Neri, AB Boxing News, John Leon Sanchez, cuídate de él, hermano. Gracias.